Ok, entonces en este momento vamos a intentar utilizar nuestro Python Notebook para un ejercicio práctico. En esta ocasión yo lo voy a estar utilizando directamente en Linux, porque es un entorno que ya tengo preparado. Entonces puedo invocar Jupyter Notebook. En esta ocasión vamos a crear una red bayesiana. Y para esto nuevamente estamos utilizando Python, porque su ecosistema de bibliotecas es bastante bueno. Y dentro de este ecosistema de bibliotecas podemos entonces crear una red bayesiana y empezar a hacer inferencia con algunas de estas bibliotecas. Entonces, para empezar voy a crear un nuevo directorio. Y voy a renombrar este directorio con Base Network. Bien, y dentro de Base Network entonces voy a proceder a crear mi Notebook. Listo. Entonces, la biblioteca a utilizar el día de hoy es denominada PyArgon. Vamos a mostrársela. PyArgon, perdón. Esta biblioteca es un Grapper. PyArgon. Me falta una. Esta biblioteca es un Grapper para una biblioteca y diferentes funciones científicas en SemaMAS y Python. Entonces, tiene algunas funcionalidades para crear modelos basados en redes de Bayes. Ya sea para que los resolvamos manualmente o utilicemos algunos algoritmos computacionales para resolverlos algebraicamente, perdón, automáticamente utilizando los algoritmos. En este momento solo vamos a probar su funcionalidad y les voy a mostrar cómo construir una red bayesiana utilizando PyArgon. Entonces, como primer punto, lo que yo voy a hacer es importar la biblioteca. Le voy a denominar PyArgon as Gum. Si todo está bien, en el momento de ejecutar el bloque, el bloque ha funcionado adecuadamente. Entonces, voy a ir dejando algunas marcas donde voy a colocar creación de la red bayesiana. Este va a estar en Marden porque es únicamente para separación. Y dentro de la red bayesiana, entonces declaro BaseNetwork igual a Gum.Basenet. Y para esto vamos a utilizar entonces uno de los ejemplos canónicos que pueden encontrar dentro del sitio de PyArgon. Y este ejemplo canónico es el siguiente. Un segundo. Ok, el ejemplo es este de acá. En este ejemplo, yo tengo variables de tipo binario. O sea, que pueden ser positivo o negativo, verdadero o falso, true o false, como en esta ocasión. Y el modelo de bayesiana describe la relación entre cuatro variables. Las variables binarias son las siguientes. Tengo una primera variable denominada Cloudy. La cual puede decirme que hay 50% de probabilidad de que sea un día nublado o un día no nublado. Luego tengo un aspersor, que dado el aspersor y su relación con que el día sea soleado y nublado, puede darse la siguiente CPT o Conditional Probability Table, tablo de valores condicionales. Y lo mismo para la lluvia, que cuando está nublado podría tener un porcentaje de certeza que en 80% va a estar lloviendo y en 20% que no va a estar lloviendo. Pero cuando no está nublado, se invierte en los valores. Tengo un 20% de certeza que va a llover y un 80% de certeza que no va a llover. El resultado de combinar el aspersor con la lluvia en dos variables en la CPT, la pregunta es si el pasto está mojado. Entonces, en este pasto mojado, yo tengo la tabla de valores con sus correspondientes probabilidades. Ahora bien, recuerden que por sí solos conformar estas probabilidades es un problema que podría resolverse con muestreo, con observaciones directas y con varias herramientas que nosotros tenemos dentro de estadística. Pero en relación a esto, yo puedo entonces utilizar PyAgron para modelar la red Bayesian y ver algunas queries que yo podría responder utilizando la inferencia propia de la biblioteca. Entonces voy a cambiar pantalla para que quede mejor en la demostración. Y continuamos. Entonces vamos a dejar esta configuración en una esquina para que nos auxilie durante la creación de la red de Bayes. Listo. Entonces, una vez yo creo la variable bien, va a representar a una red Bayesian a partir de PyAgron, que a lo interno combina muchas otras bibliotecas de Python para hacer la representación gráfica, la representación de los datos. Y de momento, si yo quiero ver el contenido, puedo enviar a impresión la variable bien y de momento me dice, existen 0 nodos, 0 arcos, el dominio, o sea, los valores de, tiene un tamaño 1 y 0 dimensiones. Entonces, la variable bien, al momento de imprimirla, siempre me va a mostrar la estadística de la funcionalidad que se encuentre en la red Bayesiana. Posteriormente, yo entonces puedo empezar a crear las variables dentro de mi red Bayesiana. De nuevo, tengo que colocar el identificador y digo que sobre la red Bayesiana ya creada, quiero entonces insertar una variable de tipo labelize, o sea, con tag variable, en la cual establezco el tag, que va a ser el representante principal, una tag alternativa y, sobre todo y lo más importante, el tamaño de la variable. Posteriormente, y si todo está bien, quiero comprobar que mi variable C haya sido agregada correctamente a mi red Bayesiana. Entonces, le vamos a colocar... 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 Claudi. Claudi. Ok. Creo que a partir de otra... de otro experimento que estaba haciendo, quedó dentro del work... del notebook una variable. Pero, de cualquier forma, entonces yo acabo de agregar una variable y si imprimo nuevamente la red Bayesiana, supongamos entonces que haga un print bien, ahora van a cambiar las estadísticas. Print bien. Y me dice que hay dos nodos. Vamos a colocar todo nuevamente. Ok. En algún momento yo creé una variable y olvidé borrarla. Bueno, ahora me dice que existe un nodo, cero arcos, el tamaño del dominio es dos y por lo tanto mi modelo en este punto tiene dos dimensiones. ¿Cuál sería entonces mi responsabilidad? Agregar el resto de nodos y para esto entonces sí podemos utilizar Python. Supongamos entonces que yo lo que quiero hacer es una operación spread, donde tengo sprinkler, tengo también rain y tengo weathergrass, que son iguales al recorrido de ejecutar la siguiente asignación, donde coloco el nombre de la variable de dimensión 2, para todos los nombres en el conjunto s, r y w. Vamos a simplificar. Entonces tengo la variable sl, s, r y w que representan a la red Bayesiana. Si todo está bien, entonces yo soy capaz de imprimir los valores de s, r y w y también debería ser capaz de imprimir el estado actual de la red Bayesiana. Entonces me dice que ahora tengo cuatro nodos, aún no existen arcos entre mis nodos y el tamaño del dominio se volvió de 2 a la n, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Con lo cual la teoría que nosotros hemos visto en otras ocasiones de redes Bayesianas está siendo validada por nuestro programa. Por último lo que me corresponde entonces es crear arcos. Yo voy a crear arcos entre las variables que están relacionadas. Entonces yo diría add arc entre c y s, luego voy a agregar entre cl, perdón, cl y s. Luego de esto entonces podría agregar entre cl y r. Lo agregamos entre r y w y también agregamos un arco entre s y w. Siempre representando nuestro modelo Bayesian. Si todo está bien, ahora sí comprobamos el contenido de la red Bayesianas y vemos que existen cuatro nodos, cuatro arcos, el tamaño del dominio sigue siendo el mismo y se conformaron más divisiones, más dimensiones cuando yo empecé a colocar relaciones o arcos entre mis variables. Ahora bien, una vez hecho esto, Pyagrum tiene algunas utilidades para crear representaciones gráficas de mi red Bayesianas. Por lo tanto la puedo importar y está disponible directamente en el paquete Pyagrum Live Notebook como gnv. Y luego que importe, imprimo entonces la red Bayesianas y me dice que mi red Bayesianas tiene una representación desde cl, cloudy hasta s, r y w. Lo que me quedaría entonces es colocar las CPTs o las Constraints Probability Tables o tablas de probabilidad condicionales a cada una de mis variables. Y existen diversas formas. Voy a irles mostrando algunas que podrían ser útiles en el momento que están creando las CPTs. La primera sería entonces que quiero que sobre esta red Bayesianas colocar una CPT sobre la variable cl y que lo llene directamente con los valores puntuales que utilice como argumento. Entonces yo podría decir que quiero que así como está representada en la gráfica, la CPT de cl sea 50-50 como lo tenemos en el gráfico. Entonces me dice que el valor para falso y verdadero en la variable cl es 50% y 50%. Entonces en el momento que nosotros estamos utilizando la CPT, ahora bien podríamos crear una CPT para las variables condicionales. Y si estamos en un modelo Bayesiano recordemos que el condicional depende únicamente de sus padres. Entonces a partir de acá lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente, vamos a tener la probabilidad, esto lo puedo poner como látex si no me equivoco, la probabilidad condicional de S dado CL, en el caso de que CL sea 0 y vamos a tener también, esta es Markdown, la probabilidad condicional de S dado de que CL sea 1. Entonces Markdown en este momento ya me está permitiendo utilizar también expresiones matemáticas como Jacks y Latex. Y si necesitan utilizar también pueden escribir con HTML, que quieren un break para separar las líneas. Listo. Entonces de alguna forma yo tengo que representar la variable S. ¿Cómo la represento? Ahora mi Field Width tiene que ser ejecutado con dos dimensiones. Entonces yo coloco BaseNet, o sea creando la CPT sobre la variable S y le voy a indicar que en esta ocasión mis datos de entrada son en dos dimensiones. Entonces en lugar de ingresar una regla, puedo ingresar una matriz y aquí esta es la anotación corta. En orden sería cuando CL sea 0 los valores para S y cuando CL sea 1 los valores para S, los cuales tenemos acá en nuestra tabla. Entonces cuando CL sea 0 yo voy a tener un 50% de probabilidad para falso y un 50% de probabilidad para verdadero y cuando CL sea 1, o sea sea true, tengo un 0.9% de probabilidad y un 0.1% de probabilidad. Estoy conformando esta tabla. Ejecutamos y vamos a intentar entonces imprimir la red bayesiana. Para la CPT S, en caso de que su antecedente sea 0, pues lo tenemos como resultado. Entonces tengo el 50-50 que es la primera tabla de verdad y la CPT para S en caso que su antecesor, o sea probabilidad de S dado CL igual a 1, tengo ya los valores de punto 9 y punto 1. Entonces, así como acabo de crear la tabla de probabilidad para S dado CL y para S dado CL 0 y S CL 1, puedo crearla para el resto de variables. Entonces voy a proceder a llenarlas y me tomo unos segundos para escribir todo y regreso. Bueno, entonces yo ya me tomé el tiempo de ejecutarlos porque me interesa que veamos, de escribirlo, perdón, porque me interesa que veamos la estructura. En el momento que yo utilizo la expresión BASENET.CPTDS, puedo obtener una representación compatible con el notebook. Noten que para la variable S yo tengo los valores falso y verdadero con las correspondientes tablas probabilísticas. Anteriormente, dentro del ecosistema de Python hubo una biblioteca bastante popular denominada OpenBase o OpenBIAS. En OpenBIAS yo también tenía la posibilidad de escribir las tablas de probabilidad como diccionarios. Diccionarios en los que en lugar de colocarlos de forma explícita tendiéndome a confundir, de implícita tendiéndome a confundir, yo puedo colocar las variables de forma explícita, como se interpreta. Yo aquí estoy creando la CPT para la variable R y en esta variable R yo tengo que cuando CL sea 0, que es lo que yo tengo acá, cuando CL sea 0, la tabla de probabilidad me dice que falso va a ser 0.8 de probabilidad y el resto es el complemento 0.2, pero cuando CL sea 1, cuando sea verdadero, el falso va a corresponder a 20% y verdadero a 0.8. Entonces, como instrucción adicional, yo puedo invocar nuevamente que quiero la CPT de la variable R y obtengo que tengo 80 y 20%, 20% y 80%. Y este concepto de diccionario, entonces lo puedo utilizar para crear la última variable, la probabilidad o la conditional probability table en W para cada uno de los valores. Cuando R sea 0, cuando S sea 0, R 0, S 0, R 1, S 0, R 1, S 1. Y voy colocando los valores de acuerdo a la tabla original que se me solicitó para conformar la red bayesiana. Entonces, noten que aquí tengo todas y cada una de las probabilidades y en este momento yo ya tengo mi modelo bayesiano completo. Entonces, dentro de mi modelo bayesiano completo, yo puedo entonces comenzar a hacer evidencias, perdón, inferencias. Lo puedo exportar a otros modelos, pero lo interesante es que le puedo pedir automáticamente al modelo bayesiano que me empiece a responder preguntas donde tengo hidden variables, evidence variables y también query variables, porque el modelo y la biblioteca me lo van a permitir. Lo único que debo de hacer es decidir un modelo de inferencia. Entonces, yo digo que mi modelo de inferencia va a ser igual a la paquete de GOM. Si escuchan ruidos porque está el concierto de Arjona. El paquete de GOM y le digo que voy a utilizar el algoritmo de Lazy Propagation sobre la red bayesiana que he venido construyendo en el notebook. Entonces, yo podría construir una inferencia relativamente simple. Por ejemplo, la distribución de la variable W representada entonces en mi red bayesiana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo podría entonces decir que puedo ejecutar las inferencias en las condiciones actuales de la red bayesiana. y específicamente yo quiero obtener como resultado la distribución en la variable W. Y me dice que con las condiciones actuales, el PIDW calculado dentro de mi red bayesiana va a ser que un 35 por punto 29 por ciento de probabilidad para cero y un 64.71 por ciento de probabilidad para uno. Y así como puedo calcular posteriors sin evidencia, podría indicarle a mi modelo que haga un cálculo con evidencia. Supongamos entonces que yo quisiera hacer... Vamos a pasar la markdown. Quisiera hacer inferencias sobre la probabilidad o la distribución en W dado S igual a 1 y C igual a 0. Entonces, en este esquema, nosotros tenemos tres tipos de variables. Tenemos como hidden variables. O sea, variables ocultas a Claudio. En esta inferencia, tengo como hidden o h a Claudio. como query a la variable W. Y como evidencia, o sea, variables observadas a S. Ah, no, perdón. Hidden sería rain o r. Query es W. V y variables evidencia, Sprinkler y Claudio. Vamos a hacerlo para que se ponga lo que estamos haciendo. Entonces, esta es la consulta que yo estoy realizando. Ahora noten que cuando es evidencia, entonces sí, yo debo de ser explícito a colocar cuál es su valor. Entonces, procedo a manipular mi red Bayesian y digo IE setEvidence donde la variable S yo ya tengo como valor conocido 0 y CL como valor conocido 0 y 1 que es la consulta que estoy haciendo acá arriba. Entonces, yo digo nuevamente, con esta nueva configuración hacer inferencia y lo que quiero obtener es Posterior de W. Y así como lo hago para 1 y 0, eventualmente lo puedo probar también para 0 y 0. Entonces, aquí hace la inferencia y acá por ejemplo podríamos tener entonces la probabilidad de W dado que S es igual a 0 una instancia y CL es igual a 0 es otra instancia y obtengo también la inferencia. Entonces, tengo que W cuando existe evidencia en la red Bayesiana altera los valores cuando la evidencia cambia muestra otros valores y cuando no tenía evidencia muestra otros valores. Entonces, utilizando una configuración especial de probabilidad conjunta Pyagrum es capaz de hacer las inferencias.